Critican sin conocer Varios hablan sin saber Lo va a ver aunque no quiera Me va bien Por eso me va y viene Ni uno me mantiene Ando en la H&N contando los dienes Pa' lo que se ve Se jalan los plebes como DVD Sigo siendo el mismo cabrón Cuidado por aquel viejón Que en buenas y malas Siempre está conmigo ¿Para dónde voy? Que hubo le Si me ven Vienen problemados Mejor ni le mueva Mijo, muévasse Y adiós ¿Qué hay que hacer? Jalece mi pa' Que no quiero volver Hasta el amanecer Yai, yai, yai Así nomás viejo Si ya se la saben Puro love the music Carlos Duengo, man Desde Reynosa Dalece compa, yai Critican sin conocer Varios hablan sin saber Lo va a ver aunque no quiera Me va bien Alterado Siempre ando de lado Más nunca he cambiado a mi lado Solo son contados Que le quede claro Tumbado Si me mira raro Nunca me he importado Pesado Por donde camine Dejo bien marcado Si señor Placos son De aquí para allá Y allá para acá Como de que no Al millón Ando yo Tranquilo Me la vivo Porque lo que diga Nunca me importó Más 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 nunca me importó Gracias por ver el video.